El litio, uno de los recursos naturales que ha tomado mayor importancia últimamente en la discusión al interior de Chile y que hace controversia por la concesión al final del gobierno de Piñera que se está discutiendo ahora en los próximos días que se daría sobre una cantidad importante de toneladas de litio y que algunos alegan que en realidad no harían preocuparse porque es muy poco solo el 4% de todos los yacimientos descubiertos, otros dicen que es mucho y al final viene con la discusión de qué va a pasar con el litio porque por sectores más estatistas se está buscando la estatización por completo de la materia prima para pasárselo a empresas estatales, pero claro eso funciona tan de maravilla y por otro lado los sectores de derecha están defendiendo concesiones corporativistas que ahora se están debatiendo entre China y Estados Unidos o sea pasarle el control a empresas estatales China o a empresas asociadas al gobierno de Estados Unidos que son corporativistas de Estados Unidos y eso lleva a que esto ya no sea simplemente una discusión local sino que las dos grandes potencias del mundo están mirando a Chile porque ambos están participando de este proceso de concesión entonces ya no es solo un tema de intereses y de discusiones políticas a nivel local sino que también un tema internacional todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer al suscriptor Carlos EMC que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho mira ese aporte es como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales con la victoria de Gabriel Boric muchas cosas se han hablado y se han discutido y una de las controversias más recientes que se está dando tiene que ver con el litio ahora, ¿por qué? vamos a hacer un poco el tema del contexto en Chile a nivel legal y constitucional y en realidad siempre ha sido así los recursos naturales son propiedad del Estado ahora, ¿qué implica eso? que es dueño, pero el Estado muchas veces lo que hace son concesiones o sea, dice la propiedad sigue siendo estatal o sea, todo este grupo financiado con el impuesto a los trabajadores y lo que hacen con eso es que se lo pasa a una empresa particular que lo usa a la concesión que en realidad no les dan la propiedad sino que en la práctica les pasan por un tiempo para que puedan exceder el recurso a cambio de cobrarle unos impuestos o que paguen una cuota básicamente eso lo que generalmente hacen es que les pagan una cuota hacen toda la producción industrial en la empresa privada y después de un tiempo se devuelve al Estado eso es un poco lo que hacen con la concesión una estructura que por naturaleza es corporatista porque le dan un monopolio a una empresa que eligen a dedo parte de eso y se está discutiendo lo que ocurre con el litro porque uno de esos recursos naturales que muchos ven que va a tener mucho futuro en los próximos tiempos y que ha tomado relevancia aunque muchos creen que no en un plazo tan largo debería disminuir en muchos de sus usos por situaciones como la del grafeno pero eso es algo que va a ocurrir a futuro y ahora se está discutiendo porque hay una concesión que se está dando ahora ¿qué es la concesión que se discute? es una concesión que se está haciendo por sobre el 4% de todos los yacimientos descubiertos de litio entonces muchos argumentan que una cantidad pequeña aunque en realidad igual es una cantidad importante son 400.000 toneladas de litio entonces igual una cantidad importante y en la cual están participando cinco grupos empresariales para la concesión ahora nos vamos a enfocar solo en dos porque son los que están ofreciendo más y los más importantes y que están asociados ambos a potencias mundiales quienes están participando y quienes probablemente se han hallado la licitación en primer lugar y la oferta que ofrece más dinero por obtener esa concesión que sería por más de 35 años y que vamos a ver que esto puede ver puede que sea una jugada política también por parte de piñera y sectores de la derecha que están defendiendo esto que aunque es corporativista podría ser un contrapeso para Boric y posibles gobiernos de izquierda futuro vamos a ver por qué pero el primer oferente y más importante tiene que ver con China que China es el que ofreció más y lo que está ocurriendo ahí es que hay una empresa que es la principal que es la que va en primer lugar que es una empresa china y ese grupo corporativo chino al igual que todos los grupos corporativos en China grandes tiene vinculaciones con el partido comunista de ese país porque lo que termina ocurriendo en China es que como es un país sumamente autoritario y con mucha intervención también en la economía en muchas áreas todos los grupos empresariales grandes o son de propiedad de militantes del partido comunista chino o tienen una intervención del partido comunista chino ya sea con una participación parcial mayoritaria o con direcciones de parte de sus miembros entonces son situaciones que se dan y ellos son aquellos que están en el primer lugar y en segundo lugar está una empresa asociada a Estados Unidos que es la que hizo la segunda oferta más grande y que es una empresa privada estadounidense pero que también tiene todas las situaciones corporativistas y que como todas las empresas también grandes estadounidenses aunque no al nivel y igual que las empresas chinas tienen buenas relaciones o podríamos decir lobby con numerosos políticos estadounidenses de izquierda y derecha en ese país entonces dos grandes potencias están participando los chinos de manera más directa y los estadounidenses de manera indirecta en el tema de la licitación del litio y es una discusión que no tiene que ver solo con algo local entonces no piensen que esto es solo algo de nivel de Chile sino que hay mucha podríamos decir atención de las dos grandes potencias y si es que se tomó una decisión digamos sin cuidado puede tener sus consecuencias porque cuando hay potencias mundiales y recursos naturales y situaciones así bueno digamos que si uno no es cuidadoso pueden ocurrir cosas malas con intervenciones desde otros países dejémoslo así entonces eso es el contexto que se está dando y muchos se preguntan por qué Piñera está tan enfocado en dar esta concesión a final de su gobierno y algunos dicen bueno está dentro de su gobierno o sea no significa que porque haya salido electo otro presidente no puedan hacer cosas entonces se han mantenido firmes en eso y parece que la van a dar eso se debe dar sí o sí pero aquí hay un tema no solo geopolítico de influencia sino que también hay un tema de podríamos decir de usarle un problema o de joder algo de Nuevo Rich y posibles gobiernos posteriores ¿por qué? porque por un lado China y Estados Unidos se están peleando por Chile lo hemos visto en videos anteriores porque con Piñera se alejó mucho de Estados Unidos y ahora Chile está en un limbo si sea más hacia China o Estados Unidos parece ser que no estamos yendo más hacia el lado chino pero está el debate y eso se notan cosas como estas concesiones y otros discursos ofertas de tratados cosas por el estilo pero más allá de eso está la discusión de sectores de izquierda que quieren estatizar todo el sector minero y eso implica también recursos naturales como el litio ¿y qué pasa? que si se hace una concesión por un plazo de 35 años sea a Estados Unidos o a China a cualquiera de los dos es más difícil que hagan eso porque para hacer eso tú necesitas o expropiar o nacionalizar que al final es lo mismo que una expropiación pero se supone con compensación se supone la expropiación sería básicamente no bueno aquí legalmente supone que al revés que la expropiación es con compensación la nacionalización pero distintos países de distintos significados bueno eso queda al costado pero es más difícil hacer eso de tener todo estatal en materia de recursos naturales cuando hay potencias mundiales que están en ese rubro entonces por ejemplo imaginemos que Boric o un gobierno posterior de izquierda dijera no queremos que todo el litio sea propiedad del estado no van a poder porque van a llegar el gobierno chino o el gobierno estadounidense y van a decir momentito tú no puedes hacer eso porque eso nosotros estamos metidos ahí entonces algunos creen que podría ser también una jugada de Sebastián Piñera para de esa manera como poner una piedra en el zapato a este gobierno y los siguientes que vengan que sean más de izquierda con una presencia de potencias internacionales que van a obligar a Boric o al siguiente gobierno de izquierda que podría ganar a moderarse porque van a estar poniendo el ojo con lo que ocurre en Chile porque van a tener intereses económicos colocados ahí si es así es una jugada inteligente maquiavélica pero inteligente es una posibilidad y por otro lado como se dan cuenta a la izquierda de eso no quieren que ocurra eso y por lo tanto se están negando y tratando de hacerle presión mediática a Piñera para que no lo haga pero Piñera no está cediendo y la pregunta sería ¿por qué cedería? si ya le han lanzado tanta basura y le han criticado tanto y fueron implacables cuando fue el tema del estallido lo que ahora le están haciendo presión es mínimo casi no tiene comparación con la presión que había antes entonces no va a ceder eso es lo que se está dando y la pregunta es ¿cuál de las dos opciones es correcta? o si hay alguna correcta y la verdad es que ninguna de las dos alternativas es buena una es peor que otra creo yo porque lo que sería peor es que el Estado lo controle al final sería sumamente negativo porque ocurriría lo que ha ocurrido en tantas otras empresas estatales mal gasto de recursos corrupción además sería una propiedad legítima del Estado que al final te dicen que es de todos los chilenos pero es una vil mentira ¿de quién es? es de los funcionarios públicos que están ahí es de los políticos cuando a uno de ustedes le ha llegado un peso de lo que ocurre en Codelco que dicen no Codelco es de todos los chilenos ¿dónde está el cheque cuando le da bien a Codelco? cuando le da bien porque tiene a veces unas pérdidas millonarias y casos de corrupción masivo pero ¿cuándo le llega a usted un cheque con eso? ¿cuándo le llega a usted cuando hoy Codelco le fue súper bien el cobre subió? ¿cuándo le llega a usted el dinero de eso? porque si usted fuera dueño recibiría algo cuando le da bien a la empresa eso significa ser dueño y no es eso nosotros no somos dueños nosotros pagamos la cuenta de Codelco nosotros pagamos los cuentas de los políticos etcétera el estado pero no recibimos prácticamente nada a cambio y lo que el estado da a cambio es harto menos de lo que las personas le sacan del bolsillo con ese robo legalizado que son los impuestos entonces no no es de todos los chilenos y al final eso de decir de que el estado lo haría y sería de todos los chilenos sería crear otra empresa estatal o pasárselo a Codelco y al final ¿qué? tener más de estos acuerdos que benefician solo políticos con grupos corporativos ahí de por medio y los ciudadanos dirían no hay si es de Chile ¿y recibirían algo? no todos vivirían igual que antes o en algunos casos peor porque seguirían muchas de esas empresas mineras y sería eso nada más con sindicatos de mineros tomando el control de esos temas como ocurre con Codelco entonces malo y la otra alternativa tampoco es una maravilla pero es menos malo porque al menos es un poquitito más eficiente pero igual tampoco la gran maravilla que es la estructura corporativista que está proponiendo la derecha que ahí le estaríamos pasando el control del litio o a la potencia mundial que es China o a la potencia mundial que es Estados Unidos sería eficiente si generarían trabajo claro probablemente sería menos corrupto que el otro sí pero sería una situación corporativista en que unos recursos se los pasaste a dedo a una u otra empresa simplemente por unas licitaciones objetivas en las cuales al final pasa al control o de un estado o de empresas que tienen cercanía a políticos de un estado ya sea Estados Unidos o China no es la gran maravilla sería un caso más de corporativismo como los tantos que hemos visto lo ideal sería que la propiedad de eso al igual que de otras materias como el cobre y en realidad todos los elementos del estado pasaran directamente a sus ciudadanos y que implicaría eso que tanto que dicen que es de todos los chilenos yo diría bueno hagámoslo que eso sea una realidad que significa eso cada ciudadano que sea propietario de un porcentaje de eso y decida que hacer con eso si quieren mantenerlo si quieren comprar más si quieren venderlo y que se mantengan como propietarios de cada porcentaje y después será la decisión de cada persona de cada trabajador de cada individuo decidir qué hacer con ese dinero si se mantiene en la propiedad del litio si quiere comprar más o si quiere venderlo pero que sea la decisión de cada uno eso sería decir que realmente son propietarios que eso es de todos los chilenos porque ahora lo otro es simplemente un discursito que dicen a la gente para manipularle y que las personas se golpeen el pecho con un discurso que suena medio nacionalista no de todos los chilenos y al final quién es porque al final cuando alguien te dice que no esto de quién es dueño es quien lo maneja quien se beneficia y al final es eso y no somos nosotros no es ciudadano común y corriente son los sindicatos que están ahí reciben esos sueldos millonarios los regalos de relojes de oro como los que dan a los sindicatos de Codelco también los funcionarios que colocan ahí que son siempre amigos o asociados a políticos con un sueldo millonario y también los políticos que dirigen muchas veces este tipo de cosas entonces no son los propietarios de los ciudadanos para nada yo creo que lo correcto sería justamente hacer una privatización por una privatización de verdad no en esas cosas corporativistas sino en propiedad de los ciudadanos y eso es realmente una privatización que corresponde porque el otro simplemente son corporativismo es entregarle con una propiedad temporal a grupos corporativos con vinculaciones a políticos y a dedos sería otro caso corporativismo como los tantos que hemos visto y la otra opción que presenta la izquierda es la estatización o sea control de los políticos a la situación para nada positivo lo que se tiene que hacer es pasar a control ciudadano y eso implica pasar la propiedad de la totalidad de eso al igual que de otros elementos estatales a cada una de las personas que ellos decían que hacer con eso o vender o comprar mantener o querer expandir decisión de cada uno va a asociarse entre ellos para poder mejorar su situación es decisión de cada uno con lo que es suyo eso sería lo correcto pero que piensan de esta situación con el litio que se va a dar probablemente esta licitación que les parece como Estados Unidos y China están observando esto con unos ojos bastante interesados entonces no es como que simplemente se va a rechazar la situación ya tenemos dos potencias mundiales mirando esto entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video lo veremos en el siguiente programa hasta luego que se va a rechazar y que se va a rechazar que se va a rechazar que se va a rechazar un pocoleiche que se va a rechazar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.